¿Quién gana la división este de la Nacional? Bueno, yo espero también que los bravos de Atlanta, porque por Ronald Acuña, esperamos que... Sí, creo que va a ganar a Atlanta. ¿La central de la Nacional? Cubs, creo. O Cardenales. ¿Y Milwaukee? Bueno, puede ser como Dean, pero está apretada esa división. Hoy los Cubs son líderes. Yo creo que los Cubs... Christian Jelic está... O sea, yo no puedo con él. Yo creo que fue lo peor, que le pudo haber pasado a los Marlins. Lo tenía como... No, 34, si no me equivoco. 33, creo. Y Bellinger, 34. Jelic explota cuando lo trasladan a los Cubs. Sí, claro. Dijo, por fin. Tengo un equipo. ¿Y la OST de la Nacional? Los Doyers. Los Doyers, fácilmente. Sin discusión, sin discusión. ¿Comodines? 33, ¿verdad? 33, exactamente. ¿Filadelfia está metido ahí en la... ¿Tiene 33? Sí, yo creo que Filadelfia es uno de los comodines. Probablemente esté Filadelfia. Y el otro saldrá del centro de la Nacional, para mí. Probablemente. Y creo que los Doyers definitivamente van a ganar la Liga Nacional. Yo me voy a anotar por los Los Ángeles, pero voy a poner los Yankees. Aunque tengo... Siempre he tenido miedo por el asunto del picheo, pero bueno. Yankees y... La serie buena. Y Doyers sonaría como una serie muy buena. Soñada para grandes ligas. Exactamente. ¿Desde cuándo no hay una serie Yankees? 81. 81. Mira. Ganaron los Doyers. Esa que llegaron a la época de Fernando Valenzuela. El año pasado. Ah, claro. Cuando llegaron a Fernando Valenzuela. El año pasado también fue una serie muy buena. Doyers en Boston. Y la de hace dos años fue buenísima también. Los Ángeles y Houston. Pero el viaje de Boston a Los Ángeles en avión son cinco y media horas dentro del mismo país. Ah, es una... Es tortura. Tortura. Pero yo creo que le debería tocar a los Doyers. Además que tienen a mi pitcher favorito, aparte de Berlander, de las grandes ligas. Entonces creo que... Imagínense una serie mundial Miami Marlins contra los marineros de Seattle, ¿no? O el otro de la canción de Bettañón, por favor. El peor equipo de las grandes ligas. ¿Quién va a quedar como el peor equipo? ¿Los Orioles de Baltimore? Orioles de Baltimore o Kansas City. Y terceros los Marlins. Y terceros, cuartos.